¡Hola a todos! Yo soy Mery y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de cocina para todos. Hoy vamos a hacer uno de los postres más esperados durante todo el año, ya que sólo se suele preparar en navidad y es el roscón de reyes. En esta ocasión vamos a hacer uno fácil, delicioso y que queda precioso. Además lo vamos a hacer utilizando harina de trigo común o de todo uso, así que si queréis hacerlo tenéis los ingredientes tanto en tazas como en gramos abajo en la descripción y al final del vídeo. ¡Y ya empezamos! Lo primero que vamos a hacer es mezclar 200 mililitros de leche que está tibia, yo la he calentado en el microondas unos 30 segundos, junto con 10 gramos de levadura de panadería seca. Si queréis utilizar fresca debéis poner 30 gramos. La disolvemos bien y continuamos con la receta. Ahora en un recipiente que sea bastante amplio vamos a poner 600 gramos de harina de trigo. Hacemos un hueco en el centro y en él añadimos 150 gramos de azúcar, 2 huevos, 80 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, la mezcla de leche y levadura, la ralladura de la piel de una naranja pequeñita, también la ralladura de la piel de un limón pequeñito, agua de azahar al gusto y en uno de los bordecitos 5 gramos de sal. Comenzaremos a mezclarlo todo muy bien desde el centro y poco a poco iremos añadiendo harina de los bordes. Cuando veamos que empieza a ser difícil mezclar con la espátula comenzamos a hacerlo con las manos bien limpias. Una vez que lo tenemos todo bien integrado pasamos la masa a la encimera y ya vamos a amasarla haciendo este movimiento. La vamos a estirar y a plegar sobre sí misma. Y así poco a poco obtendremos una masa súper suave y elástica. Llevo aproximadamente unos 10 minutitos amasando y fijaos cómo ha cambiado la masa. Está muy suave, veis que la superficie está bastante lisita, muy elástica, como veis se estira sin romperse y está perfecta. Así que ya la tenemos lista. Vamos a hacer una bolita con ella con ayuda de las dos manos. Colocamos la bolita en un recipiente que sea bastante amplio y al que le hemos puesto por las paredes un poquito de aceite. Y vamos a dejar que fermente en un lugar cálido hasta que duplique su volumen. En mi caso han pasado dos horas y media y como podéis ver la masa ha crecido un montón. Así que ahora vamos a quitarle todo el gas que tiene dentro, amasándola un poquito. Una vez desgasificada le vamos a dar forma de bolita y con ayuda de dos deditos le vamos a hacer un hueco en el centro. Poco a poco lo vamos a ir estirando hasta que el roscón tenga la forma deseada. Y una vez listo lo ponemos en la bandeja del horno con un papel para hornear. Lo cubrimos con un plástico film o un paño y vamos a dejar que fermente en un lugar cálido hasta que crezca un poquito. En mi caso han pasado 40 minutos y como podéis ver el roscón se ha puesto súper gordito. Así que es el momento de pintarlo con un poquito de huevo batido, al que le he añadido una pizca de sal. Pintamos con mucho cuidadito y usando un pincel de silicona para evitar que el rosco se baje. Y ya lo podemos decorar con lo que más nos guste. En mi caso le voy a poner las tradicionales frutas escarchadas. Y también un poco de azúcar perlado, que si queréis lo podéis hacer de forma casera mezclando azúcar con un poquito de agua o anís. Ahora que ya lo tenemos así de bonito, se va directo al horno. Dejaremos que se haga en el horno ya precalentado, con calor por arriba y por abajo, a 165 grados centígrados o 330 grados Fahrenheit durante aproximadamente unos 35 minutos o hasta que veáis que el roscón se pone bien doradito. En mi caso han pasado 35 minutos y como podéis ver el roscón ya está listo. Tiene un color doradito súper bonito. Así que vamos a dejar que se temple durante unos 15 minutitos sobre la bandeja. Pasado el tiempo he puesto el roscón sobre una rejilla y ya vamos a dejar que se enfríe por completo mientras preparamos el relleno. En este caso vamos a rellenar el roscón de nata montada, así que en un recipiente vamos a poner 500 ml de nata para montar o crema para batir, que tiene que estar muy muy fría. Yo la acabo de sacar ahora mismo del frigorífico. Comenzaremos a batir con ayuda de una batidora de varillas eléctrica hasta que la nata esté espumosa. A continuación añadiremos azúcar al gusto, en mi caso voy a poner 60 g de azúcar glas o azúcar impalpable, pero también podéis poner azúcar normal. Y también un sobrecito de 8 g de azúcar vainillado, aunque podéis ponerle esencia o pasta de vainilla. Ya continuaremos batiendo hasta que la nata esté totalmente montada. Pasados unos minutos notaremos como la nata ha espesado muchísimo y empieza a formar surcos amarillentos. En ese momento ya la tenemos lista. Para decorar el roscón más fácilmente voy a meter la nata montada en una manga pastelera con una boquilla de estrella. En este caso yo voy a usar la 1M de Wilton. Así que simplemente vamos cogiendo la nata montada y la vamos poniendo dentro de la manga pastelera. Una vez llena la cerramos con un clip y ya la tenemos lista para usar. En este ratito el roscón ya se ha enfriado por completo, así que vamos a cortarlo. Yo lo voy a hacer con ayuda de una lira, aunque también lo podéis hacer con un cuchillo de sierra. Mirad por favor la miga tan bonita que tiene este roscón. Y además es que ha quedado súper, súper blandito y esponjoso. Así que ya lo rellenamos con la nata de la manera que más nos guste. Así de bonito queda el relleno y ya tan solo nos queda coronarlo con la parte de arriba. Como veis este roscón queda precioso, muy alegre y colorido. Es ideal para invitar a nuestros amigos o familiares a casa y que disfrutemos todos juntos de la compañía y por supuesto de este maravilloso postre. Por último he cortado un trocito para que veáis cómo queda por dentro y ya mismo voy a pasar a probarlo. ¡Qué cosa más rica por favor! Está buenísimo y de textura súper esponjoso y jugosito. Así que de verdad prometo que es uno de los mejores roscones que he probado. Lo tenéis que preparar porque os va a encantar. Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a nuestros canales si aún no lo habéis hecho. Si nos estáis viendo desde Facebook os agradecería muchísimo si lo compartís con vuestros amigos. Y si queréis seguir disfrutando de más recetas increíbles os recomiendo nuestro último libro. Cocina para todos, con 100 recetas fáciles, rápidas y económicas. Que lo podéis encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besazo y hasta la próxima receta. ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ya está aquí el roscón un año más. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!